El que tiene la diagonal menor, el que tiene la diagonal menor, el perímetro 12, ¿no? El que tiene la diagonal menor, el que tiene la diagonal menor, el que tiene la diagonal menor. El que tiene la diagonal menor, 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 el que tiene la diagonal menor más 2 segundos menos 2 por 1 segundos, ¿vale? Ahora, la función que tengo que optimizar es raíz de 2X cuadrado menos 12X más 36. ¿Ok? Ahora, para que esto sea 0, o sea, lo tengo que derivar. La derivada es 1 partido 2 raíz de 2X cuadrado menos 12X más 36, por la derivada de dentro de 4X menos 12. Para que esto sea 0, basta con que esto sea 0, o sea, lo tengo que ser 1 así. Esto es lo que tienes que hacer más de un punto de trabajo. 4X menos 12 igual a 0, X igual a 2, a 2, 3 y igual a 2. Si tuvimos el problema, ya decir, en la derivada de dentro de 1 sería menos 8 negativa de 300 y 8 priva de 5. Sería 8 positiva de 700, que son mínimos. Y fíjate que coincide cuando X e Y, X e Y valentía. Es decir, cuando son iguales, cuando un cuadrado. O sea, que el cuadrado es la figura que tiene, de todos los espaldos, que tiene la diagonal ni de más. Cualquier otro que tenga el mismo perímetro, la diagonal ni de más. ¿Ok? 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 Gracias.